Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto el lo borra el viento Ay, que desencanto Si se llevara el viento lo que yo canto Se encontraron en la arena los dos gallos en mi aprente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto el lo borra el viento Ay, que desencanto Si se llevara el viento lo que yo canto Se miraron en la arena los dos gallos en mi aprente El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto el lo borra el viento lo que yo canto Gallo negro, gallo negro Gallo negro, gallo abierto No se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto No se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto el lo borra el viento Ay, que desencanto Si se borra el viento lo que yo canto Ay, que desencanto